Bueno a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un rumor, parece ser que fecha para el E3, bueno, una presentación del nuevo Kingdom Hearts HD Remix ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un nuevo juego o qué es? Bueno, para empezar el E3 empieza el 4 de junio y acaba el 7 de junio, así que este rumor, vamos a saber si es cierto o mentira en pocos días, ¿vale? Es el típico rumor que realmente mola porque se va a descubrir en muy poco tiempo, dentro de nada Este no sería un juego normal, sino serían los otros anteriores remasterizados, ni más ni menos que sería el Kingdom Hearts 1, el 2, el Chains of Memories, el 358 2 Days y el Birth by Sleep Serían esos 5 juegos realmente, no sabemos si todos vendrían en el mismo disco, pero realmente, aunque valdría 60€, 5 juegos por el precio de 60€ Si 5 juegos, de verdad, que son 5 juegos, realmente, de verdad, joder, valdría muchísimo la pena Realmente, no vamos a esperar que esto se confirme, porque realmente es una buena noticia, bastante buena, sobre todo para la gente que le gusta Kingdom Hearts Veremos a ver si se presenta también algo del Kingdom Hearts 3, que es que no se dice nada tampoco del juego Veremos a ver si después de esto sale una especie de trailer del Kingdom Hearts 3, si se anuncia esto al final, si no se anuncia Veremos a ver qué es lo que ocurre Por ahora, es ni más ni menos que un rumor, pero de confirmarse sería la real hostia Seguro que muchas personas están muy expectantes Y seguro que esperan que se confirme esto Y nada más, chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao